Aquí tenemos el hombre Que forma parte de la ecuación para tener una colisión que va a sacudir los cimientos del WWE Thunderdome Y esta contienda ha sido levantada en la caída Les presentamos con 385 libras a Braun Strowman El monstruo entre hombres Todavía resentido Con el casico recibido a manos del perro mayor el viernes A la enfrentada de Braun Strowman Pero el hombre dice me voy a deshintar con Keith Lee Eso cuando regresemos, ahí que vemos Oh, tremendo evento central en la primera temporada de Monday Night Raw Braun Strowman a la espera De Keith Lee El monstruo entre hombres Con otra oportunidad Con el título universal el pasado viernes Y es el primer De Wichita Falls, Texas Llega a lavar De forma de 40 lbs Keith Lee El enorme Keith Lee Estar Big Monster De defragar los dragones Bueno y Braun Strowman estaba buscando competencias hace un par de semanas atrás y la consiguió Por supuesto La lucha Era una extraoficial La lucha de exhibiciones Miren como remetía Bruce Roman Destrozando la horera con el cuerpo de Lee Cualquier otro jamás hubiese agrandado Pero volvía al ataque de Lee Utilizando los pantalones como impulso Como trampolín para castigar a Bruce Roman Luego envió al monstruo entre hombres Contra las luces Pero la destrucción continuaría Miren eso Desde luego Otro castigo para Bruce Roman Rebodeate la gloria de Lee Mecha boy Lee Flair en las pantallas De la gran fanática de virtual Esta noche aquí en la primera De Raw en Tu cadena favorita Enorme Y me refiero a grandísimo combate De cierre esta noche Toma de referir Me supongo que viene Quizás No era un 100% de su capacidad física Bronson Pero aquí el hombre Como si nada Está atacando de una manera salvaje Arrinconando a Lee Castigándole Y luego tirándose de encima En toda página Aplazándole contra el esquinero Ahora amigos No sé cómo Se puede contener En este par de más Desarrollaron El camión iba sin frenos Y no le tomaron Ni siquiera las placas La meta de vuelta en el ring Sigue el ataque de Ronson A Dorido Lee Pero no Todavía no está fuera de combate Lo levantan fácilmente Miren que es eso Las costillas Las cibadas Le están costando mucho Luego de esa lucha salvaje Que tuvo contra Roman Reigns Y aprovecha Lee Para castigarlo Con golpes antebrás Y tremenda patada También en la zona media Arremete Lee Arrollando a Bronson Y luego Tremenda planta Se abre la espalda Del monstruo Entre hombres No hay piedad No hay misericordia Ahí lo cubren 1, 2 Y la cuenta Llega a 2 y medio Virguesa El del sombrero J.B.L. Mirándolas J.B.L. Don Brashley Field Saludos En la distancia Arremete sobre la zona media De Bronson Gancho de derecha Gancho de izquierda Se retira momentáneamente Está midiendo la distancia Va al ataque otra vez Esta sería una enorme Y poderosa victoria Muy significativa Para Lee Para Lee Si la consigue No ¿A dónde vas muchachito? Toma derecha el mentón Acaban de detener en seco a Lee Lo arrinconan Lo castigan Y ahí viene el monstruo Se aparta Lee Se comió al esgenero Se vuelve a castigar Con las costillas Y al revés de Lee Atropellando a Stroman Levanta Le grita Lee Entiende que está A punto de vencer A Bronson Pero no Se niega a ser levantado A Bronson Lo vuelve a intentar Lee Con la cabeza Golpe bajo En las entrepiernas De Lee Quizá Aprendió mucho Del estilo Roman Reigns Ahí Bronson Y él con impulso Patada en el centro Del pecho Para Lee Y queda tendido En cima Bronson Enganche Uno Dos Y la victoria Es el Bronson El ganador Aunque muy adorido Es el Bronson Y miren En la pantalla De la fanaticada De la fanaticada De la fanaticada De la fanaticada El hombre más fuerte Del mundo Mark Herring Totalmente sorprendido Con el resultado Del combate Tenía la mano En la boca Mark Herring Compañé de su hijo Logra la victoria Cubriendo Con la cuenta De tres Bronson Roman A Keith Lee Y Lee dice No No va a ser Sin patada Salvaje Deplicada Le acaban De pasar Un menor Recibo Inmediatamente A Bronson A Stormcote Against me Monster Meet The Dragon You Entangled With the wrong one Has mentido Con el Dragón Equivocado La grita Lee A Bronson Roman Y bueno Ambos Terminan Seriamente Adoloridos Esto Damas y caballeros Se convierte en algo Eminentemente personal Ahora entre Keith Lee Y Bronson Eso no ha terminado Entre ellos De ninguna manera Vamos a la repetición El momento del desquite El gran desquite De Lee Bueno familia Gracias por acompañarles Hablo Carlos La voz cabrera Nos quiero mucho Este domingo Los espero En Hell in the Cell Y también Por adelante Tenemos el mensaje De la vibra De la propia Estructura Implacable En la celda Infernal Ahora el campeón De WWE Truman Cantar Cuando Aferricemos Aferricemos